Yo me pregunto, ¿qué está pasando entre Andreina y el señor David Naula que hoy hasta con las orejitas de ella está? Solo Friends Esa es la gorra de Andreina F. Stiles, y mira las orejitas, mírenlo ahí Así estaba, dése la vuelta por favor para que vean la gorra La oveja amiga Ajá Una pareja que anda en algo, que aún no logramos descubrir Es la de Andreina y David ¿Cómo va su amistad? ¿Qué están sintiendo en la actualidad? ¿Se los ha visto un poco distanciados? ¿Cuál es el motivo? ¿Quizás se estén dando un tiempo? ¿O se acabó esa simpatía de la que tanto hablaban? ¿Qué nos pueden decir estos combatientes? No, Fabiana, quizá hoy estuvimos un poco distantes Hoy no hablamos mucho Y fue porque quizá no coincidimos tan bien Pero lo que pasa es que hoy día está un poco estresada por la competencia Y yo prefiero, o sea, yo soy de las personas que cuando alguien está estresado o así prefiero no molestar Y no creo que esté enojada conmigo por algo, no sé O sea, yo no estoy enojada contigo La verdad es que estoy muy concentrada en lo que me importa ahorita, que es la competencia Entonces, me estreso mucho y quiero que todo me salga bien Pongo primero mis prioridades, pero de ahí David me gusta mucho la forma de ser de él Son cosas que van primero, quizá primero competir bien, demostrarle al público, demostrar que es fuerte Y luego si es que viene una relación o pasa algo entre los dos, pues se dará Pero las cosas que son primero siempre tienen obviamente prioridad Mi equipo azul me gusta porque siempre está apoyándome, está ahí Entonces yo no los puedo hacer quedar mal Yo prefiero ahorita, mis prioridades son ganar Más que todo es un compromiso con ella misma Creo que ella se lo propuso desde el momento que quedó nominada Dijo, ¿sabes qué? Esta vez yo no voy a ser igual Voy a mostrarle al público que si vota por mí va a ser porque realmente me merezco estar aquí Realmente tengo ganas de estar aquí Y creo que eso es lo que estás haciendo, que compitiendo y entrenando Y quizá por eso no hablemos mucho en el día o en el programa Porque estás concentrada y está bien, yo no me enojo por eso ni nada Creo que está poniendo prioridades en su vida y eso es una muestra grande de madurez Por parte de David, mucho antes lo veía como que más apegadito con Andreina Conversaba bonito, hay todo lo más acarameladito Pero el día de hoy yo veo a David un poco más distante de Andreina y Andreina igualmente Entonces no sé qué pensar Yo noté algo en David cuando Andreina estaba compitiendo Y eso es algo muy, muy bonito por parte de David Que estaba un poco preocupado, estaba un poco preocupado para que ella haga bien las pruebas Aunque sean de equipo diferentes Pero por ahí escuché de que Andreina no está tan concentrada en tener algo con alguien Y eso sí es como que un punto así, como que punto bajo Andreina A ver, cuéntanos y ponnos al día con esta situación ¿Hay amor o no hay amor? Es que está todavía un poquito... Está llegando oxígeno Hay una linda amistad Sí O sea, amistad De esas lindas que son tan lindas que podrían convertirse en algo más lindo que amistad O sea, qué sé yo pues, tiempo el tiempo Y ya pues, igual no depende solo de mí, sino de los dos O sea, y hasta como ahora estamos está súper bien Ha mejorado, ha mejorado su forma de ser, David Porque la otra vez tú confesaste que a ti te gustaría que él sea un poquito más caballero O sea, sí, ya se porta más caballero No solo conmigo, sino con todos Porque no solo debe ser conmigo Y... Mira, ¿qué es lo que siente usted cuando lo vea, David, así, venir con orequitas, su gorra? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? Lo siento fancy Fancy, oh my God A ver, fancy, fancy Póngase aquí al lado de Andreina porque... Hola ¿Qué le dices a Andreina? No, le quiero decir que... Andreina, míralo Mírame los ojos Escucha Es que tengo el delineador todo feo No quiero que me mire a los ojos No, mírame, mírame Te quiero decir algo Yo sé que... Esta semana ha sido un poco difícil para ti Ha sido un poco dura Justamente ayer me conversabas que... Te gustaría que yo como que te dé más aliento y eso Y por eso esta noche quiero darte esta sorpresa De este pequeño presente Y te digo... Y te digo que lo hago porque me nace Y porque quiero que sepas que... Que tienes aquí alguien que te va a motivar Que te va a apoyar Y que espero que esta nominación pues... La juegues con todo el corazón Que no te desanimes Que es algo que... Que sí, que quizás es un poco tenso Pero siempre saque el lado bueno a las cosas Y espero que esto te motive Y nada Te quiero un beso ¡Ay, Andreina! Andreina, te has quedado sin palabras No te importó el ritmo Y ahora sí, sonreíste O sea, me quedé anonada Pero está súper linda la rosas Porque a mí me gustan rojas Ajá, latino Latino Qué lindo Está muy corta de palabras, Andreina No sé Es que es Nerviosa Es que hice un circuito y balipopó Y ahora... El que dijo que se cayó Jugando Paz Paz Ahí está así Paz Paz Y Paz Paz Ajá, pero Muchas gracias, Javier Por las rosas Están súper lindas Eso, eso más que todo Espero que te motives más Que... Que... No, no Nadie va a comer queso aquí, tú No No Que te motives más Que te pongas ganas Así que no te desanimes Y espero que lo tomes Como una motivación Y eso Espero que te gusten las rosas Otro abrazo, otro abrazo Me gustan los abrazos ¿Ah? Pero míralo a los ojos Míralo a los ojos No importa Que te veas sin pestañas No importa Ahí viene el verdadero amor Ya, bueno Es que... Está destruida ¿Quién sabe? Mírelo, mírelo ¿A quién está viendo? Ya, mira Pero me gusta más verlo Con los fondones ahí Se ve más qué? Más masculino Bueno, la cosa es que Yo estaba entendida con él Porque cuando le pasó Eso del bracito Yo fui como que A apoyarlo Y él estaba un poco así Como que alejado Pero ya que me dio Sus rosas Estaba arisco yo Ya, pues ya Ya se me pasó La resentida Ustedes han pasado Mucho tiempo juntos Porque me da la impresión De que hasta Se están pareciendo Sí ¿Cómo así? ¿Cómo pareciendo? ¿Por qué? No sé No sé Eso es una forma de hablar De los pompones y todo No, sí, claro Lo que pasa es que con Andrina Yo lo he dicho siempre Hay como que una química Súper que chévere Porque, digamos Yo hago una broma Y por lo general Nadie se ríe de mis bromas Pero ella me acolita Y se ríe de mis chistes Entonces quizá Tenemos el mismo humor Y eso es chévere Por eso Por eso me llevo muy bien con ella Y por eso nos llevamos tan bien Y nos caemos tan bien ¿Por qué saco esa rosa? Es bello Ahora yo Ya, ahora yo te quiero dar algo Yo quiero darle a él Cierra los ojos, ya Es que igual es como que ya está Para que tú la veas Ya, pero bueno Te quiero dar una rosa Para que tú la guardes En tu cuarto Y te acuerdes de mí No, no, no Ay, me siento Muy bien, qué lindo Qué lindo Qué lindo Hay tanto amor Que me siento con las orejitas De Yuridea Sí, como que Dice que no quiere que la vea Que quiere que la vea Bien producida Sí, pero mira Cómo se habla Como de costado Como avatar ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué? Así es mejor la comunicación No entiendo Cómo se comunican Pero ellos se rozan Es como así Imagínate este chat Bien Bueno, muy bien Sabes que Mientras ellos siguen comunicándose De forma telepática Ayer lo habíamos dicho Que se iban de paseo Si se iban de paseo Justamente Luchito Con su mamá Que la está disfrutando aquí Gracias a la producción De Comate Pero Ay, Margarita Usted se ve tan tranquila Y tan feliz De estar aquí Pero Karim Hidalgo Le puso su sazón Bien guayaca A este turno Porque se aquí No te pones